Calla, calla, viejo pueblo nunca calla, para, para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, viejo pueblo nunca calla, para, para, el sistema tiene fallas. Continúa la novela de los ítems fantasma. Cada día van saliendo nuevos datos. Hoy se han allanado las instalaciones de Zagwapak, se ha retenido documentación con fines investigativos. ¿Por qué Zagwapak? Ahí trabajaba durante 15 años Guillermo Parada Vaca, el hermano de Antonio Parada Vaca, el ex jefe de Recursos Humanos de la Alcaldía Cruceña y también gerente, ex gerente de Carton Ball durante el 2020, durante el gobierno de Áñez. 17 personas en Zagwapak, la cooperativa de aguas de Santa Cruz, han solicitado su renuncia, 10 han sido aceptadas, 3 personas se presentaron a declarar de manera voluntaria. ¿Qué nexo, además de los hermanos Parada Vaca, existen entre este hecho de corrupción en la Alcaldía de Santa Cruz y en Zagwapak? Además, el ministro de Salud, Jason Aousa, ha manifestado que existen 23 casos de supuestos contratos fantasmas, ¿dónde? En la Caja Nacional de Salud. ¿Será que de aquí en adelante encontramos una seguidilla de eventos desafortunados en las instituciones públicas del país? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. El sistema falla. Si se organiza el pueblo y nos movemos los de abajo, el sistema falla y se va al cara. Jueves 16 de diciembre, programa número 29 ya de este segundo ciclo de Irreverentes por Avia Yala Televisión. Muchas gracias por estar noche a noche acompañándonos para hablar los temas irreverentes de manera irreverente, como no puede ser de otra manera. La línea ya está habilitada, el 699-899-33, para que puedan enviarnos sus mensajes, sus preguntas, sus consultas. Estaremos leyendo más adelante. Pero, por supuesto, no estoy solo. Estoy con las y los irreverentes. Entonces, ¿cómo estás? Alem Kisbert, ¿cómo andas? ¿Estás, Diego? ¿Bien? Todo bien. Señores, buenas noches. ¿Vieron que mejor que Betty la Fea está Ítems Fantasmas? Diviértanse el día de hoy. Yo creo que hay que hacer la serie y subirla a Netflix, ¿no? Llegamos a los dos, a los diez mejores, ¿no? Bien, también está Kiara San Pablo. ¿Cómo estás, Kiara? Bueno, Diego, todo bien, todo tranquilo. Bien. Disfrutando la novela de los ítems. Hoy los dos se vinieron de negro. Ah, estamos combinados de negro. Ya yo no quise venir de... Yo hoy estoy gris. Hoy están alegres. ¿Cómo anda, Andrés Huanca? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Diego? ¿Todo bien? Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos en casa. Y también está, por supuesto, Ingrid Ramos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Bien. Continúa la novela. ¿Qué otro capítulo tenemos? ¿Qué otros personajes o instituciones aparecerán hoy? Ellos no trabajan desde recién. Ellos trabajan desde hace mucho. A mí, a lo que me dijeron, cuando me ofrecieron ponerme un vehículo y un auto, a mí me dijeron que ellos trabajaban por familia. Antonio Parada me llevó a las reuniones del segundo año. No hemos recibido un reporte en físico que certifique que se habría aprendido o detenido al señor Parada en la República Federativa de Brasil. Ayer hubo una denuncia, o anteayer, de la Caja Nacional de Salud. Hoy aparece el tema del cartónbol y aparece la noticia que el primer sindicado está con problemas migratorios fuera del país. El gobierno, de facto, precisamente se ha dedicado a corromper, a hechos de corrupción. Hasta la fecha hemos identificado 23 contratos que presumiblemente fueran fantasmas. Son personas que han dejado su currículum vitae en la entidad, es decir, la Caja Nacional de Salud, que han sido utilizados indiscriminadamente por funcionarios de la Caja Nacional. El día de ayer se ha logrado aprender a varias personas sobre el caso de la Caja Nacional de Salud, donde también existen más de 80 ítems fantasmas. Bueno, el ministro de Gobierno habla de 80 ítems fantasmas en la Caja Nacional de Salud. El ministro de Salud hoy daba a conocer de 23 casos de contratos, pero no de ítems fantasmas, sino de contratos fantasmas. Vaya uno a saber cuál es la diferencia entre uno y otro, pero sin duda alguna parece que... Y días atrás dábamos a conocer de otra cantidad de ítems fantasmas en la alcaldía de Guarnes. ¿Será que esta novela va a continuar con más instituciones, con segunda, tercera, cuarta, quinta parte, Chiara? Tristemente tengo que decir que sí. Sí, creo que lo poco que sabemos es, como decía el otro día Andrés, la punta del iceberg. Y si bien nos preguntamos ahora qué nexos hay, ya sabemos que hay muchos nexos. Que hay nexos con Camacho, que hay nexos con Calvo y demás, y con los ministros de Áñez. Y en ese sentido creo que no es un secreto para nadie que durante esos pocos meses que año se tuvo en el gobierno, se robó a manos llenas y hubieron cantidad de casos de corrupción. Entonces en ese sentido creo que vamos a descubrir mucho más y creo que vamos a descubrir nexos que tal vez muchos no solíamos. Ahora, un entorno que está en silencio es el del exalcalde Percy Fernández, que sería incluido en las investigaciones y sería tal vez citado a declarar para nuestra audiencia. No se sabe el estado de salud del exalcalde de Santa Cruz, desde el año pasado prácticamente es como que ha mantenido un perfil muy bajo desde que inició la pandemia, cuando renunció al cargo y se quedó en la alcaldía Angélica Sosa y desde ahí no se ha sabido respecto a la salud con la que se encuentra Percy Fernández. ¿Será que va a ser citado a declarar? No sé, eso ya se escapa de nuestras manos, lo óptimo es que sí salga a declarar, es más, debería ser uno de los principales. Creo que ahí se comete una especie de seleccionismo investigativo, se le llama a la señora Sosa, que ha estado un año y un poco más, y no se lo llama al señor Percy Fernández, quizás porque es hombre, me sale la duda en ese sentido, porque es hombre, no se le quiere llamar a declarar o se le llama sutilmente, que se lo quiere invitar, pero no se le está obligando. Entonces, algo pasa, sigue la susceptibilidad de por medio, donde está la justicia, donde están las autoridades políticas del gobierno central y donde queda todo este escenario de la formalidad jurídica, digamos, me genera dudas. ¿Ingre? Yo creo que lo que decía Elena es, no está un año, ¿no? Un año y medio, sino que Angélica Sosa ha estado más de 10 años, por lo tanto ella... ¿Pero como alcalde? Ah, claro, como alcalde, sí. Pero va a estar en la gestión también. Claro, pero ha estado 10 años, ¿no? Y que ella no sepa nada, que ella diga que vaya solamente en calidad de testigo, como en la primera fase de la investigación, porque ahora ya no es solo testigo. Entonces, da mucho que desear, ¿no? Porque este hecho de corrupción está, bueno, destruyendo la institucionalidad. Ya Andrés lo dijo, la Caja Nacional de Salud también es otra red del hecho de corrupción que está centralizando la araña principal, ¿cuál será, no? Entonces, ahí está. ¿Con qué más nos encontraremos? Sí, bueno, yo creo que en esta cuestión lo que estamos viendo es que más los pequeños pescados son los que se están cayendo, ¿no? Parada no era la mente maestra, sabemos, Parada era la ficha operativa de todo este entramado y creo que mientras más arriba va en el andamiaje político, vamos a decir, una Sosa es mucho menor que un Percy Fernández que está prácticamente a la idea política de Santa Cruz de los noventas y quizás antes, ¿no? Y ni qué hablar de otros involucrados, ¿no? Yo creo que todavía se está quedando ahí abajo y mientras más peso político tienen los involucrados, más difícil está siendo poder involucrarlos. También quiero resaltar otro aspecto, todo esto fue pasando mientras estábamos en pandemia, ¿no? También era, no es como que se detuvo, sino estábamos en pleno cuarentena rígida y esas cosas estaban pasando en Cochabamba, muchas de limpiadoras contratadas por la alcaldía que van en las calles y ganan muy poco, fueron despedidas prácticamente, ¿no? Las imágenes que teníamos en Cochabamba de que ellas tenían que recolectar leña en el río Rocha para poder cocinar en el día. Ni qué hablar de tanta gente de la zona sur que realmente pasó literalmente hambre, tenían que hacer ollas comunes para que puedan comer porque no había trabajo y se despedía gente porque supuestamente las alcaldías no estaban funcionando y lo que teníamos más bien era gente robando con hitos fantasmas. Yo creo que es de una indolencia sorprendente. Yo quiero saber si en Cochabamba, como ya se fue anunciando, también hay hitos fantasmas. Quiero saber si eso es verdad y eso se debería castigar con toda la rigurosidad. En ese sentido, yo resalto lo que hoy día Andrónico Rodríguez dijo en conferencia de prensa de que después de eso se tienen que revisar todas las instituciones del país sin diferenciar partidos políticos para hallar si eso está en otras instituciones. Ahora, la diputada de la oposición, Luisa Nayar, ha presentado un proyecto de ley de sistema de contratación limpia para servidores públicos. Esto con el objetivo de evitar casos de hitos fantasmas. Si realmente es una ley que está coherentemente trabajada, esperemos que se pueda aprobar porque realmente el problema de estos hechos de corrupción que lastimosamente ya no son hechos aislados, sino parece más bien algo estructural en muchas instituciones, nos afecta a todos y todas, sin distinción alguna, porque son menos escuelas, es dinero que iba a ir a escuelas, al mejoramiento de calidad de vida de las personas, al alcantarillado, a servicios básicos... O a salarios reales, ¿no? O a salarios reales, es decir, realmente se debe trabajar en esto. Es una de las primeras apariciones más contundentes respecto a este tema de la oposición. ¿Por qué la oposición está tan callada o tan de brazos cruzados o con pipocas viendo de palco esta situación para ti, Alem? Claro, cuando estás manchado mejor es callarte, ¿no? Perfil bajo y pare de contar. Dos cosas antes de intervenir con el tema de la señorita Nayar. Ingrid dice que estamos empezando el tema de la desinstitucionalidad, hay una crisis, está empezando, pero si estamos hablando de un proceso de por lo menos 10 años, o sea, no es que empezó ahí, ya hubo una escuela de formación corrupta, digamos, y eso viene a que se está mostrando que la institucionalidad política de Bolivia está realmente crítica. Esto es un reflejo de una crisis que no viene de ahora, no viene de hace 10 años, yo creo que viene de hace mucho más, ni siquiera podemos culpar a un gobierno post-2006, digamos, si no viene a una escuela quizás post-1997, por dar una fecha. Lo segundo que me parece interesante, ¿qué pasó con Tarija? O sea, recuerdan que era uno de los privilegiados con todo lo que fue el IDH y los presupuestos de las grandes reservas de gas que teníamos, que ahora ya no los tenemos, y creo que Tarija se quedó con el mercado y con un puente. En más de 10 años de gestión municipal, donde estaba el señor Rodrigo Paz, si no me equivoco, el hijo del mirista, y bueno, se quedaron con dos cositas, y era uno de los privilegiados con todos los presupuestos de los hidrocarburos, principalmente del gas, que se fiscalice también eso. Señorita Nayar, me parece interesante, yo ya lo había dicho, es uno de los elementos más rescatables de Comunidad Ciudadana, no sé a qué frente exactamente pertenece, ya que Comunidad Ciudadana es una convergencia de varios grupúsculos, pero es la que tiene mayor énfasis. Sin embargo, uno, ¿ley para mejorar la ley? Ya tenemos una ley anticorrupción, la ley del funcionario público, y estamos construyendo otra ley para que se mejore la recontratación de los funcionarios públicos, no tenemos la capacidad de agarrar estas dos leyes, o varias otras que debe haber, seguramente Ingrid nos puede aclarar esos temas, y mejorar y fiscalizar. Tenemos, digamos, un oficial, un suboficial, no sé, las jerarquías policiales y militares, donde, bueno, vayamos a la Contraloría y veamos cuánto tiene, y vayamos a hacer la etnografía básica, veamos cuánto gasta. No se puede hacer eso, y desde ahí empezar a hacer toda una búsqueda, como se lo está haciendo ahora, de quiénes son los corruptos. Entonces, me parece, me parece un error buscar una ley para mejorar la ley. Segundo elemento, que se, bueno, tercer elemento, que se socialice, ¿no? Que se socialice. La 386 se ha dicho, bueno, que se socialice. Yo creo que esta ley también tiene que socializarnos. A mí me gustaría participar en la socialización. Por ahí, aporto en algo. Esta tendría que ser una modificación de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, que para muchos funcionarios públicos es draconiana, en el sentido que tiene muchas trabas que burocratizan, por ejemplo, la gestión. Eso se ha escuchado de autoridades de todos los tintes políticos. Pero la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz ya está concuasada con el Código Penal, ¿no? Ya se tipifica ahí la corrupción y todo lo demás. En la ley 1386 se hablaba también de esta tipificación y sanción a la corrupción, ¿no? Bajo lo que decía de crear leyes y más leyes, cuando ya estamos circunscritos de un montón de leyes, los abogados sabemos porque tenemos que estar actualizados día a día. Entonces, yo creo que no va a solucionar sacar más leyes, ¿no? Concuerdo con lo que dice Al. El desafío está en que la justicia ahora está. Esta institución, que es el ápice, es la punta que tiene que ejecutar todo lo que son las leyes, las normas y aclarar todo este hecho de corrupción, este hecho es importante para que ya se constituya como un desafío para la justicia, para que se pueda desmanchar, ¿no? De esa crisis que decimos de institucionalidad, este es el nuevo desafío, para que demuestre que el ministro Iván Lima, que las instituciones y el aparato estatal sí funcionan. Ahí está el desafío. Yo creo que hay que pensar en las cabezas de todo esto, porque como bien dice Alem y concuerdo, no vas a solucionar el tema de corrupción por poner una ley más, porque hay leyes para eso y se supone que debería funcionar. Lo que pasa es que hay una inoperancia tremenda y no solo inoperancia, sino ganas de no operar porque uno quiere sacar una parte, una tajada del pastel. Y en ese sentido creo que las cabezas de cada institución tienen que actuar sobre eso y tienen que hacer este control y ejercer, digamos, una clase de fiscalización, pero desde la cabeza, porque es lo que decíamos, cuando sale parada y salen todos estos peces pequeños, obviamente había cabezas que sabían lo que estaba ocurriendo con tanto número de ítems fantasmas. Entonces, en ese sentido, hay que ver que las cabezas políticas, las cabezas de estas instituciones, hagan lo que tienen que hacer. Andrónico ya comenzó diciendo, no importa el color político, hagamos una revisión, ¿no? Y para mí eso demuestra, y el hecho del silencio de la oposición también demuestra. Andrés. Bueno, yo creo que también las normativas están ahí y hemos visto que en el momento que salió la chispa por la ex mujer de parada, pues el sistema empezó a funcionar y se puede desmenuzar. Coincido en que no es cuestión de meter una nueva ley. Celebro, en todo caso, que igual una parlamentaria de Comunidad Ciudadana pasa a la propuesta y no simplemente a estar constantemente cuestionando y fiscalizando bajo mentiras otro tipo de normativas, a ver qué pasa con su bancada, si va a ser una oposición respaldada o va a quedar marginada, como ya pasó con otros parlamentarios de Comunidad Ciudadana. Sin embargo, en la cuestión, por ejemplo, avistos a futuro, yo creo que, como se mencionó aquí, también es gran parte responsabilidad de concejales y asambleístas, ¿no? Que cada uno de los departamentos tiene su pequeño órgano legislativo que tiene entre sus atribuciones legislar dentro del departamento, dentro de los municipios. Yo creo que es la oportunidad y la necesidad de que los concejales, digamos, del movimiento socialismo se pongan las pilas, dado que ya han visto que hay un montón de donde se puede escarbar, ¿no? Obviamente, dentro de la verdad, en honor a la verdad y con conocimiento técnico para no incurrir en malas prácticas como la oposición parlamentaria en el gobierno nacional. Bien, después del corte, por favor. 22 horas 33 minutos, permítanos la primera pausa y al volver seguiremos hablando de este tema. El sistema falla. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala, televisión. Estamos hablando acerca de la novela, Los ítems fantasmas, la línea irreverente habilitada, el 699-899-33. Alem. Me gustaría tocar estabilidad económica, pero no para no pelear como siempre lo hemos hecho. Voy a utilizar estabilidad laboral. Uno de los elementos que más nos preocupa a todos los profesionales, porque gran parte somos consultores y eso sabemos que es mucho impuesto, es el tema de la estabilidad laboral, que es todo un debate. Y el otro debate es el tema de justicia, entre otras cosas más. Pero estos dos creo que son algo que ya hace bastantes años nos va preocupando. En caso que el gobierno del MAS limpie toda esta cadena de corrupción, toda esta ineficiencia o inoperancia que decía Kiara de la justicia, el movimiento al socialismo tiene un perfil potencial a ganar las elecciones nacionales de aquí a cuatro o cinco años. Y ahí es donde los de la oposición nos deberíamos de preocupar. Entonces, esto me parece importante. El otro sentido va en función a... Siempre se dice que no se politice la justicia. Entonces, la justicia ha quedado en un escenario tan autónomo y esa autonomía está generando todos estos escenarios, donde tú presentas pruebas como lo hizo el señor Johnny Fernández y le dijeron, mira, vuelve a tu casa y vemos qué pasa el próximo año. No le recibieron. Entonces, la justicia ha generado tanta autonomía que puede hacer y deshacer como se quiere. Se ha generado mafias, el señor, no me acuerdo, el que al final le amputaron la pierna, está en San Pedro. Un abogado que tenía su mafia y varios otros sectores que hemos visto hasta en Facebook, como los mismos abogados para que les paguen, los electrocutan a los clientes y varios... El de Cochabamba, estás hablando. Si no me equivoco. Yasmany. Yasmany. Exactamente, señor Yasmany. Entonces, este tipo de cosas genera que la justicia, bueno, obviamente muestra que la justicia tiene un completo escenario de autonomía y está haciendo lo que quiere hacer. Es un poder paralelo. Creo que el gobierno tiene que apropiarse. No solo este gobierno que tenemos, que lo criticamos constantemente. Todos los gobiernos, el que ya pasó con Yanine Áñez, debió apropiarse políticamente de la justicia y empezar a generar una especie de... transparencia, por lo menos como un proceso para mejorar la calidad de la justicia. Contrafácticamente a lo que acabas de plantear, ¿eso no sería lo que históricamente se reclama, la intromisión del Poder Ejecutivo frente al Poder Judicial? Y ese debate siempre ha estado. Y por eso la justicia genera tanta autonomía. Y esa autonomía de la justicia, de todo el escenario judicial... ¿Tú dices que deberían agarrarlo por la sasta? Mira, yo tengo el ejemplo en Perú, cuando los abogados, los fiscales, si no me equivoco, también se les da esa categoría, eran víctimas de atentados terroristas cuando los fiscales sancionaban al grupo guerrillero, principalmente a Sendero Luminoso. Y pare de contar, la justicia no ejercía el poder sobre este tipo de escenarios. Entonces, ¿qué hizo Alberto Fujimori? Los fiscales encapuchados. Había un grupo... Puede estar muy errada, pero estoy haciendo un recordatorio histórico. Había un grupo élite de Fujimori que les ponía la capucha a ciertos personajes, no sabemos si eran abogados, y ellos eran quienes daban la sentencia a los terroristas. Y nadie sabía cuál era su identidad del encapuchado. Pero así se empezó a generar una mejor transparencia dentro de la justicia o una mejor efectividad. Se politizó, se politizó. ¿Fue necesario? Fue necesario. ¿Funcionó? Por supuesto que sí. Yo creo que lo que hay que hacer es un proyecto de reforma judicial, como se ha hecho en muchos países, para que eso funcione, porque si al más se le ataña, como siempre desde la derecha se le ataña, que es una dictadura que se mete. Imagínense si se atreven a dar una idea así. Estaríamos complicados. Estaríamos muy complicados. Yo considero que no hay una independencia de poderes. Entonces, sí o sí está ligado a lo que es la estructura del poder central y eso es lo que se cuestiona. Y ese es el desafío que tiene que mostrar ahora la justicia judicial. Si el MAS se pone a la cabeza de transparentar los hechos de corrupción, sancionar, si es de su partido, los funcionarios que hayan cometido hechos de corrupción, se los debe sancionar. Y ahí se va a poder transparentar y se va a creer en el gobierno de Luis Arce Catacora y el vicepresidente, entonces en todo su gobierno. Pero si no se sanciona, entonces de lo contrario vamos a seguir politizando la justicia y desequilibrando la balanza de la justicia. Sí, pero, Ingrid, mira, ¿cómo está la justicia? Tú trabajas en derecho, en la abogacía. No vas a decir que no hay altos índices de corrupción y altos índices de justicia. Porque siempre denuncia cada noche hay hechos de corrupción y hay crisis de institucionalidad de la justicia. Porque el abogado, el abogado en sí mismo es completamente independiente de un poder político. El poder político, el Estado no está generando, no está ejerciendo cohesión sobre este escenario laboral. Pero estamos hablando de delitos públicos, que tienen que ver delitos públicos con el Estado. Es incorrecto decir que el Estado tiene que sancionar, el Estado no puede sancionar, el Estado denuncia y el problema que dice Alema es que no se sanciona lo que se denuncia. Eso es lo que estoy diciendo, que se transparente y que se sancione a los que son. Si son del más... Pero eso es una reforma judicial, no es una reforma del Estado. No, no necesariamente tiene que ver una reforma judicial para ahora ya sancionar un hecho de corrupción. ¿Pero quién tiene que sancionar? ¿Son los fiscales o los jueces? El Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público son las dos instituciones del aparato estatal que tienen que investigar. Y en el proceso de investigación, ahí es donde ya se pasa, hay que cumplir con todo el proceso, el procedimiento penal. Entonces, en la etapa preliminar primero estamos en el proceso de investigación. Y en la segunda etapa ya de juicio, ahí donde ya se sanciona con las pruebas que se han recolectado en la etapa preliminar. ¿Y qué pasa cuando tú entregas pruebas y no se sanciona y el juicio, como conocemos popularmente, tarda años y años y años hasta que incluso los delitos... Ese es el desafío de la justicia ahora. Ese es el desafío de la institución. Creo que es un error también confundir las dos cosas. Una cosa es el Estado y el Ministerio que puede hacer la investigación y tiene que hacer la investigación pertinente. Y otra cosa es sancionar y otra cosa es el aparato judicial que a veces la gente no lo entiende y hay que diferenciarlo bien. Porque luego pedimos que el MAS controle la justicia pero luego el MAS dice hay que hacer algo y dice no, el MAS está controlando la justicia y es absurdo. No, pero más allá de que sea el MAS o no, Chiara, yo creo que hay que hacer una juntuchita de diálogo. Ya se ha planteado, fue un... no me acuerdo el nombre del diputado que ha planteado hagamos una comisión de transparencia no tiene ese apelativo pero le voy a poner hagamos una comisión para fiscalizar todo este proceso en muchas instituciones públicas para ver dónde están los actos de corrupción. Creo que es necesario yo creo dialoguemos o sea, señores de Creemos señores de Comunidad Ciudadana más allá de que se presente la ley yo estoy presentando la ley y tú me la tienes que aprobar no, a ver nos reuniremos nos sentaremos o sea, sabes que tú Movimiento Socialismo tienes tus defectos yo también tengo mis defectos se lo ha comprobado con los diputados de Creemos bueno, dialoguemos y en función al diálogo veamos las herramientas o sea, Indri nos está planteando cuál es el mecanismo pero también Chiara nos plantea de que eso no funciona y eso es real entonces la mejor forma de generar una transparencia y un equilibrio dentro de la justicia para que no se le critique ni al MAS y no se le critique a Comunidad Ciudadana es hacer un consenso de diálogo entre estas tres fuerzas políticas me parece importante sin embargo vas a toparte con el problema de que ahorita estamos con todo el tema de los juicios de responsabilidades y juicios por el golpe de Estado que justamente ha partido aguas por la cuestión de la reforma judicial no hay madurez política yo sinceramente creo que es un idealismo liberal decir que las fuerzas políticas no estén en la justicia por favor díganme en qué país del mundo no están las fuerzas políticas en la justicia díganme en qué país del mundo la juicia no es más draconiana con la gente más pobre y casi no toca rico la justicia en ninguna parte es esta cosa inmaculada por más reforma que hagas que va a ser justa valga la redundancia y va a tratar a todos por igual eso no es cierto y no existe para mí ahorita el concepto que nos está faltando en este debate y lamentablemente algo que nos falta en nuestra implementación de justicia y que está reconciliando esta constitución es control social para mí la cuestión del control social de la participación popular en términos de justicia es algo que lamentablemente no hemos avanzado en absoluto a pesar de que están nuestras leyes sugeridas desde los 90 por ejemplo y por otro lado yo creo y ahí coincido con Alem que decir que los partidos no se metan en lo formal no cambia de que hayan chicanerías para entrarse por abajo a la justicia y hace que la justicia se venda al mejor postor lo mejor para mí es que justamente los partidos abiertamente fiscalicen unos y a otros logrando así que la justicia avance como ahorita lo que está pasando con los ítems pues yo insisto la justicia por sí misma los jueces por sí mismo en todos los países del mundo beneficia vamos a decir a las élites de cada país y el modo que deberíamos avanzar a mi criterio es con la cuestión de la participación y del control social y eso tanto en las áreas urbanas o con la justicia indígena en el área rural es interesante nos tenemos que ir a la pausa pero sobre lo que mencionas el tema del control social y el por qué la justicia empieza a actuar en este caso ha sido gracias de repente a lo rimbombante que hace la denuncia en los medios de comunicación porque si no no hubiesen archivado la denuncia con los 1200 ítems fantasmas o contratos observados que presentó el alcalde de Santa Cruz entonces de repente ese tipo de presión social es que hace andar la maquinita permíteme darte otro ejemplo bastante concreto en Cochabamba está esta organización que se llama Mujeres de Fuego es una organización partidaria de mujeres que justamente hacen seguimiento a las denuncias de mujeres por violencia física violencia sexual entre otras y ellas están ahí constantemente en la fiscalía tú vas a la fiscalía y ellas están ahí apoyando a una mujer una mamá una hija y han logrado que las cosas avancen han logrado que incluso se revelen ventas de fiscales y de jueces con los violentadores y con los denunciados yo creo que eso es un gran ejemplo de que el control social sirve y nos falta más el favoritismo político es lo que está corrompiendo a la justicia el favoritismo político que tú dices a las élites sí entonces estamos diciendo que la justicia no es gratuita como se pregona no es gratuita entonces ahí es donde se debería transparentar entonces eso es lo que tú correctamente lo decías y yo te apoyo más que político económico diría yo lo dije yo el otro día la justicia se vende al mejor postor si yo soy del más y te vengo con 50 mil dólares y el otro solo tiene 10 mil eso sí o sea no es político es económico y sabemos dónde están las élites en qué parte política tampoco tengo que repetirlo pero es político digo es económico no es político bien 22 horas 48 minutos hacemos una pequeña pausa la última de esta noche y al volver seguiremos hablando de este tema y si nos da tiempito hablamos de nuestro segundo tema irreverente estás viendo avia yala televisión un continente de culturas continúas viendo avia yala televisión un continente de culturas somos el único país en el mundo que está desarrollando las autonomías indígenas un país un estado unitario con autonomías y dentro de las autonomías están las autonomías indígenas las autonomías indígenas tienen que ser para recuperar nuestra dignidad nuestra ingeniería nuestra filosofía nuestra medicina el primer cumbre de los pueblos indígenas originarios de las autonomías indígenas tiene que dar un horizonte político necesitando nuestras estructuras orgánicas que son nuestras organizaciones más libres bueno y justamente hoy se ha concluido con esta cumbre nacional de autonomía indígena originaria campesina en la que además de las autoridades del gobierno nacional han participado por ejemplo el CONAYOC que es el comité nacional de autonomías indígenas originarias campesinas estuvo la GAYOC de Ragaipampa Charagua y Ambae Salinas Quereimba y Ambae las autonomías indígenas en proceso de consolidación estamos hablando de Huacaya Cabineño Antora Corquemarca Chaya Lomerío disculpen si pronuncio alguno mal Hatun Ayuyura Tim y Charazani esto en el marco de esta cumbre en el que se ha dialogado el rol fundamental además de las mujeres también según la publicación de la ministra de la presidencia en Mariana de la Prada el rol fundamental de las mujeres en la construcción del estado plurinacional de Bolivia con lideresas indígenas dirigentes herederas y guardianas de una larga historia de resistencia y lucha contra el capitalismo el colonialismo y el patriarcado esto hacía conocer la ministra de la presidencia conjuntamente con estas fotografías lo que ha ocurrido en esta hoy y ayer que se ha desarrollado esta cumbre ¿cuánto se ha avanzado realmente en la consolidación de las autonomías indígenas? Alem no, casi nada primero quiero hacer la siguiente analogía recuerdan a Mafalda una serie súper vieja más que yo para que para que Andrés no esté ahí súper vieja y el personaje el personaje el personaje el personaje Manolito el personaje Manolito que es un pequeño empresario de la serie dice todos los hombres somos iguales solo que algunos tenemos capital creo que va en función a eso el debate de las autonomías porque no es como dice el señor Choquehuanca que es un tema de identidad es una mirada paternalista de mirar a los pueblos indígenas como el buen salvaje el cuidador del medio ambiente el cuidador de la naturaleza cuyo gobierno genera explotación en sus mismos recursos naturales minería tala de árboles contaminación de agua absurdo e hipócrita ese discurso del señor Choquehuanca entonces vieron como el mundo aymara el mundo colla en palabras del señor Fernando Untoja quechua aymara aymara primero segundo quechua tienen la identidad bien marcada y el capital económico completamente arraigado a ellos eso constituye la identidad la identidad no es lo que dice el señor seamos bonitos y cuidemos nuestra pequeña selva no la identidad en tanto no tengas capital como dice Manolito jamás vas a poder garantizar tu identidad Andrés bueno yo primero aclarar que lo que afirmaba el viceministro de autonomía no es cierto decir que Bolivia es el único que está avanzando en la autonomía indígena es falso y creo que en honor a estos procesos que suponen varios sacrificios necesito reconocer los cunas en Panamá en el Cauca de Colombia los zapatistas mayas en México purépechas también en México que igual están construyendo autonomía indígena en Latinoamérica con mucho sacrificio pero es verdad que Bolivia tiene uno de los marcos constitucionales y legales más avanzados del mundo en términos de reconocimiento para la gente en casa que no está familiarizada con el debate de las autonomías indígenas están entre nuestros primeros artículos de nuestra constitución como una parte estructural fundamental del proyecto de la plurinacionalidad o sea que varias naciones varios grupos étnicos y culturales puedan convivir en paz respetando su diferencia la autonomía indígena en teoría se supone que estos pueblos que deseen ir por esa vía van a poder liberar su espacio por usar un término donde van a poder administrar sus recursos su política de acuerdo a su propia cultura y su forma de visión hasta ahí todo muy bien ahora cuánto ha pasado del 2009 con la nueva constitución hasta ahora es verdad lo que dice Len se ha avanzado muy poco se tiene un cálculo de que por lo menos 200 municipios en Bolivia podrían volverse autonomía indígena y ahorita estamos en 5 la mayoría aprobados en los últimos 5 años sin embargo yo reconozco viendo esta cumbre de que se plantea que el próximo año sean aprobadas otras 5 lo cual supone que estaremos duplicando el número de autonomías indígenas en pocos años quiere decir que este gobierno en lo que se muestra en esta cumbre además la cumbre es otro hecho otro ejemplo de eso parece estar más comprometidos con el avance de estas alternativas de liberación vamos a llamar así para los pueblos indígenas ahorita vamos a profundizar eso porque quiero responder algo aquí a Lem que es verdad es verdad lo que dice Lem de que realmente las autonomías indígenas pueden suponer que el indígena tiene que preservarse como hace 500 años atrás y no tomen en cuenta los cambios y diversidad de los pueblos indígenas los aymaras como bien pone el ejemplo es una población es una nación muy diversa muy dinámica económicamente y muy moderna incluso como vemos en el alto sin embargo no todas las realidades indígenas son iguales justamente la pluralidad muestra que hay cosas distintas yo hablo por ejemplo de Racaipampa una de las autonomías indígenas vigentes en Bolivia que ellos justamente por su cultura por preservar sus formas de organización de su territorio han sido discriminados históricamente por misca por ochos quechua hablantes y la autonomía indígena lo que les permite ahora ellas administrar sus propios recursos y a partir de sus propias formas incluso para ellos es una forma de liberación económica con respecto a una cabezara municipal que los discriminaba históricamente entonces la autonomía indígena se tiene que evaluar así que tanto sirve a ciertas poblaciones que pueden echar mano de ellas yo creo que sí o sea la idea está muy bonita y muy genial y en la constitución es una de las más avanzadas que tenemos y tiene utilidad como bien lo decía Andrés pero por qué hay que preguntarnos por qué no ha funcionado casi nada desde 2009 hasta ahora creo que ahí también hay una ironía dentro de esto porque estamos diciendo ya que los pueblos indígenas se puedan determinar puedan manejar sus recursos y demás pero estamos intentando que lo hagan bajo un modelo occidental de estado y eso es algo muy complejo yo leía varios estudios sociológicos sobre esto y sí a veces culturalmente es muy difícil que un pueblo indígena se amolde a lo que tú quieres es como digamos ponerle ya bajo estas leyes tú me tienes que llenar estos formularios y así tienes que autogestionar y no es así es un proceso es un proceso que se tiene que dar para que se pueda dar esto realmente entonces para mí hay que ver que una cosa muy bonita puede estar en el papel y la ley pero faltan dos cosas primeramente la voluntad política para que esto avance bien y como debería avanzar y en segundo lugar investigación sociológica antropológica sobre por qué no funciona por qué es que están las leyes están las cuestiones y estos pueblos mágicamente deberían poder autodeterminar si que esto funciona y por qué no está funcionando para mí tiene mucho que ver con el tema cultural y de ciertas no son imposiciones pero no engrana a veces lo que uno quiere que engrane como gobierno nacional con las distintas culturas que existen no entonces eso esas dos cosas plantearía yo Ingrid hasta ahora consenso wow con razón se está cayendo el cielo bajo esa misma línea si hay un tutelaje estatal administrado y centralizado entonces Andrés lo ha dicho claramente hay una centralización los pueblos no son libres ni autodeterminados porque la economía va a depender mucho entonces todavía no se les da ese papel y lo irónico es que el neoliberalismo y en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1994 es que se ha dado se ha logrado reivindicar la lucha con la marcha por la vida en 1990 ahí es donde realmente ha emergido la verdadera decisión y lo que se ha hablado después ya posterior a la aprobación de la nueva constitución entonces esos sus derechos que se han reivindicado y la toma de decisiones autonómicas que deberían de tener todavía los pueblos indígenas no tienen aún un ejemplo está claro la marcha que ha habido de Santa Cruz de los pueblos indígenas de tierras bajas ahí lo han demostrado quejándose de que ellos no están consensuando con el gobierno en el tema de por ejemplo abrir carreteras en unos parques que son de cuidado ambiental donde ellos tienen sus usos y costumbres culturales independientes y ahí se está todavía hay ese disenso entonces todavía está centralizado no hay una verdadera autónoma ahora yo quiero lanzar una pregunta Alén planteaba que esa mirada paternalista sobre los pueblos indígenas de preservar el ecosistema sin dañar va en contrasentido de una cuestión de modernidad y cómo quedaría la situación por ejemplo retrotrayéndonos en el tiempo del TIPNIS que se tenía esa mirada de no que no tienen acceso a salud por ejemplo las personas que habitan ese lugar tardan tres días en salir en embarcación para llegar a un centro de salud medianamente decente pero se pretendía que no exista la carretera ¿cómo consensuamos eso? entendamos que el TIPNIS era una reacción completamente urbana las clases medias somos y son los que más han participado fue una cuestión paternalista de las clases medias urbanas por supuesto por supuesto porque el gobierno hubo un momento de crisis que el gobierno empezó a acorralar a la bestia no salvaje digamos al gato doméstico que lo ha acorralado y este tenía que escapar TIPNIS ha sido la defensa más una emergencia de las clases bueno de los sectores urbanos ha empezado ahí el proceso de organización que después podemos ver la evolución pero el buen salvaje el comunario necesita estos escenarios es lo que les decía en algún capítulo las 100 100 toronjas que sacan de una comunidad de de Cobija con el transporte 100 naranjas 100 toronjas vale 30 bolivianos el transporte para llevar 200 naranjas les cuesta 100 bolivianos en barca entonces que necesitan necesitan modernidad ahora que ahora decía o sea donde empezamos la mirada antropológica sociológica sobre este elemento en el garejo en 1874 si no me equivoco plantea la ley o expone la ley de exvinculación donde parcializa todo el mundo todo el mundo collag a que me refiero les da la propiedad privada tienes tu comunidad tienes tu propiedad privada y a partir de eso la lógica aymara empieza a evolucionar con el tema del sistema de mercado liberal con toda una masacre de por medio ¿no? ¿funcionó o no funcionó? listo esas son las respuestas señores todo escenario político va a ser sacrificios sociales políticos económicos la respuesta al final es ¿funciona o no funciona? esa es la respuesta que quedaste callado yo no veo yo no veo que los aymaras hayan salido de la pobreza durante todo el siglo XX no pero maestro es que es todo un proceso de evolución solo recordemos cuando la gente emigraba a Argentina no llevaba polleras se avergonzaba y tenía que justificar mucho ¿y por qué se tiene que ir a Argentina? ¿porque había funcionado el sistema económico? no, no, no te estoy diciendo que la gente emigraba hoy por hoy una señora de pollera entra y sale sin ningún problema con la pollera y su identidad es un proceso de trabajo político todo esto esto desde 1874 ha constituido que el mundo colla entre las dos naciones que tenemos tenga un alto nivel capitalista los tenemos en Francia los tenemos en Europa en Estados Unidos Brasil Argentina como empresarios ¿por favor? ¿a partir de cuando es que reivindican sus raíces? no, las raíces nunca se han perdido en Bolivia pero eso que mencionabas que emigraban sin pollera bueno todos quienes hemos estado afuera del país alguna vez nos hemos topado con uno que negaba ser boliviano de seguro de seguro ¿y a partir de cuando fue ese cambio? el proceso el proceso de 1900 post 86 post privatización no post privatización post relocalización los procesos de migración han empezado Brasil a Argentina década de los 90 lo más estudiado ¿no ve? pero el proceso de migración más que reivindicado es la aceptación de lo que pero ya ha surgido pues la ley de participación popular legalmente pero a ver volvamos volvamos y una cosa es ignorar que 60% de la población entre en la lógica capitalista es absurdo pues obviamente van a entrar en la lógica capitalista no se trata de que un papá te reconozca sino se trata de que el hijo sea firme por eso decía CONAMAC en la ley de participación en el 94 dijo nosotros no necesitamos esto somos Aymara somos la nación Aymara pero te lo cambio y en función a eso tu lógica no es el que está en el estado y el hijo que está abajo el hijo pasa a ser el papá tu mirada paternalista siempre está sujeto al señor Choquehuanca el buen salvaje no eso es de Hobbes por cierto no es del señor Choquehuanca déjame exponerte a lo que has dicho un montón de cosas en primer lugar eso para aclarar igual históricamente lo que hizo Melgarejo con la desvinculación que es un proceso de acumulación originaria generó también la resistencia de los pueblos originarios que todavía tenían las tierras comunales que no querían que no querían eso y justamente se dieron un montón de masacres la resistencia está encarnada justamente en Zaratevilca y bajo la promesa de que eso iba a modernizar al país y que nos iba a integrar al mundo responde usted en casa Bolivia en el siglo XX se integró al mundo modernamente nos seguimos siendo periféricos y explotados y esa gente los campesinos que fueron a expulsar sus tierras volvieron a ser mineros explotados después por no tener donde más trabajar que en Boca Mina hablando de la cuestión del Tivnis que me parece sumamente pertinente hablar de esta cuestión para mí la pregunta no es ya los de Tivnis tienen que ser buenos salvajes o tienen que ser modernos porque no nos corresponde a nosotros decidir por la gente de ahí no te corresponde a ti siendo paternalista yo he ido y ellos piden esto no es que yo lo esté pero justamente nuestra constitución respondiendo a un doloroso proceso histórico en Latinoamérica que justamente atropelló derechos de pueblos indígenas constantemente dijo en la constitución está ustedes tienen el derecho a la libre determinación y tenemos mecanismos institucionales para que le ejercen como por ejemplo la consulta previa para mí el grave error del movimiento socialismo en el 2011 fue no haber aplicado correctamente la consulta previa el gran error de los protopititas no eran pititas pero ya eran protopititas fue que ellos al defender al indígena incluso incluso quisieron una ley de intangibilidad o sea paternalistamente los encerraron al buen salvaje como tú dices lo que se debería haber hecho es justamente respetar la libre determinación hacer consulta previa y qué pasó porque seis años después como tú bien dices los pueblos quieren la carretera y estamos a 70 kilómetros de que suceda ese aprendizaje de la institucionalidad es lo que va a construir un estado plurinacional y lo que tenemos con las autonomías indígenas en la actualidad es eso son los pueblos indígenas no adaptándose a una imagen buen salvaje o moderna sino agarrando los mecanismos para utilizarlos bajo sus propios intereses y fines y eso es para mí la reivindicación la libre determinación hay que eliminar esa categoría del buen salvaje creo que hay que respetar a los pueblos indígenas porque no son salvajes el señor Chequehualca los ve así solo para responder en tanto en tanto no les demos la legatidad de propiedad privada a los restantes 34 pueblos indígenas jamás desde mi punto de vista jamás van a poder constituirse como propios de su territorio y propios y si ellos quisieran y si ellos quisieran eso cuando se les ha dado a los aymaras los aymaras no quisieron romper que se los parcialice no quisieron hicieron toda la lucha que tú dices pero lo asumieron y evolucionaron y tenemos ahora grandes capitalistas aymaras entonces queremos una verdadera reivindicación bueno digamos señores propiedad privada firmen acá ya ellos decidirán si quieren o no quieren pero el gobierno siempre va no tenemos que cerrar son las 11 de la noche con 9 minutos muchas gracias cortita el cierre de las conclusiones bueno para cerrar y agradecer los pueblos indígenas originarios campesinos que luchen por sus ideales y que sancionen cuando son traicionados y que lo digan y que denuncien porque desde el gobierno de José Manuel Pando con lo que decía Sara Tevilca ha sido la primera traición que se le ha dado a los indígenas entonces eso hay que cambiar porque el indígena tiene que estar en el poder pero tiene que estar ese indígena que decía Alem que está distribuido en todos los rincones de Bolivia porque quiere ser neoliberal y porque tiene la plata y los collas donde no están los collas donde no están los aymaras en Santa Cruz la economía principal de Santa Cruz están porque los collas han migrado de La Paz de Oruro de Cochabamba a Santa Cruz y ahí está el poderío económico y el verdadero trabajo muchas gracias gracias a ti Ingrid Andrés bueno nada más resaltar de que hoy día la cumbre demuestra dos cosas para mí demuestra que el gobierno central no atenta contra las autonomías las autonomías indígenas que podrían ser los principales interesados en cuestionar distintas normativas que vulneren su autonomía más bien se acercan al gobierno central para poder construir en conjunto y homologar una agenda eso para mí me lleva a lo segundo que es que las autonomías indígenas no son una disputa o una ruptura con el gobierno central sino es un nuevo pacto social en el cual se respete formas alternativas de desarrollo formas alternativas de organización política en el marco de un proyecto común en eso es necesario que el gobierno central haga recursos para distribuir y que se respete también la libre determinación de los pueblos indígenas gracias Andrés Alem dos cositas siguiendo Andrés el encuentro de hoy fue altamente paternalista mostrando las dos bolivias la bolivia que el señor Quispe el malco decía no ve entre lo car y lo indio pasó a ser entre la institucionalidad formal la que hemos tenido el encuentro sobre el tema del presupuesto donde el presidente bueno el señor Choquehuanca se reúne con los gobernadores y la señora Prada se reúne con la otra bolivia lo indígena quien lo está polarizando hasta mañana señores gracias Alem para mí en el caso de las autonomías hay que hay que siempre hablar de libre determinación que pasa por mecanismos de consulta previa y todo lo que está en la ley y que no se hace no solo porque a veces no hay la voluntad política sino porque no se conocen las formas adecuadas de hacerlo y vuelvo a repetir se tiene que hacer investigación sobre cada pueblo indígena y darle más importancia al tema aparte de eso creo que paternalista es decir que si los pueblos indígenas no se vuelven al modelo capitalista occidental no van a poder progresar eso gracias gracias a ti Kiara gracias a ustedes por acompañarnos noche a noche mañana el reencuentro por supuesto a partir de las 22 horas los dejamos con una invitación para que mañana también estén atentos a las 7 y media de la noche se va a estrenar un reportaje especial preparado por Andrea Taboada y David Quispe en torno a el rol de las iglesias las sectas los grupos antivacuna y las vacunas contra el COVID-19 imperdible la cita mañana a las 19.30 horas permiso buenas noches señorita usted no ha entendido parece no no me voy a vacunar en realidad yo sé que las personas están como le digo lavadas el cerebro vacunas iglesias y grupos antivacunas COVID-19 es un reportaje elaborado por el equipo de prensa de Avia Yala televisión que refleja el papel de las iglesias los grupos en contra de las vacunas y las autoridades en medio de la pandemia yo pienso que eso va a poner en riesgo mi vida y la de mi familia no te pierdas esta investigación periodística este viernes 17 de diciembre a las 19.30 por Avia Yala televisión por Avia Yala estaban suscríbete